Espera, para que te olvides de todas tus peras Esta noche quiero más, esta noche quiero que no te caí Pues no hagas más que por cierto, venga Unamos los corazones, hoy todos somos multícolores Regan un poco más, de la mano, sabores Olvida los temores, el tiempo se nos da Regan un poco más, que vuelves las caderas A mi cada cosa buena, que alguien me pone mal Que venga el coro, venga con todo el amor Que venga para nuestros niños, que venga la paz Que venga todo, que venga la rinvera Que venga el pegadito, que venga con mucho cariño Que venga el pegadito, que venga el pegadito, que venga en ríos de montar A todos los pueblos de la tierra Que no nos podemos olvidar, que el amor duro llena y la mentira en venena Que venga el pegadito, que venga el pegadito, que venga el pegadito, que venga la rinvera Olvida los temores, que venga el pegadito, que venga el pegadito, que venga el pegadito, que venga el pegadito, que venga la rinvera O cazaron los temores, que venga el pegadito, 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 que venga la entrada A esa vera, para tu quiera, la eroje statela Probablemente ya de mí te has olvidado Y sin embargo yo te seguiré esperando No me he querido ver